Recién el vicepresidente de CRA decía, si suben la retención... En realidad no lo dijo. Dijo, hoy vendemos a un dólar a 42 con la retención y compramos insumos a costos de 80. Contados con líquidos. Extremos. 80 pesos. Si sube, el 3%, como sospechan todos los productores y el gobierno anticipó la jugada... ¿A cuánto bajan los 42? A 40. Un dólar de 40 es casi el dólar de hace un año atrás. Con lo cual ellos dicen, los costos me duplican el ingreso. Claro, y como dijimos antes, la soja no está a 600 como en 2008, sino a 320. Pero no es el único problema. No se sabe qué va a pasar con los otros granos. Se cerró el registro de exportadores para evitar lo que ocurrió en diciembre cuando Alberto Fernández había dicho que iba a subir las retenciones y todos los exportadores se apresuraron a liquidar, aún sin cerrar precios, lo cerraron después. Porque el dólar ahí se mantuvo más o menos estable y se ahorraban estas subas de retenciones que, recordemos, para ser ecuánimes, la impuso el gobierno de Mauricio Macri. En realidad, Macri había bajado todas las retenciones menos la soja, que la dejó en 18, después la volvieron a subir y en la ley de emergencia el gobierno se dejó este margencito de un 10% más que ahora va a aplicar con la soja, porque no se sabe qué ocurre con trigo y maíz. Donde, bueno, en abril empieza la siembra. Eso puede afectar la producción y el saldo exportable de la Argentina. Algo que no va a ocurrir en la campaña anterior, donde el clima acompañó. Pero no es el único problema que tiene el campo. Y quizá esta mirada ideológica de decir, bueno, en el campo siempre le podemos tirar la cuerda, sacarle un cachito más, y no importa. Bueno, tiene riesgo. Por un lado, ¿por qué la soja? Porque la soja tiene poco consumo, casi no tiene consumo interno, se exporta todo. El consumo de soja es 2%. Con los otros granos, la retención generalmente se aplica para bajar el precio interno. Pero, bueno, a costa de perder superávit comercial. Y, ojo, lo que necesita la Argentina para salir de la crisis son dólares. Ahora, vos podés aplicar, no sé, un régimen especial para vaca muerta, para que las petroleras inviertan y generen dólares. Al campo decir, no, a ustedes no, y a ustedes sí. La verdad que es un problema político. Pero, aparte, hay otros problemas en el campo que nos están mirando. Bueno, la guerra comercial argentina-china, la verdad que afecta a la Argentina como productor de soja, que es el tercer productor del mundo, detrás de Brasil, que lo pasó, y Estados Unidos. La Argentina es el único país que tiene retenciones. Con respecto a los computadores y el país del mundo que elige. La verdad que es una exacción, porque es independientemente del resultado. Si vos ganás plata, el Estado te dice, venga para acá 33%, si lo suben. Si perdés plata, te dice, venga para acá el mismo 33%. Y, bueno, hay costos que, según el insumo, se calculan al dólar oficial de 63% o a 78% al blue. El productor que quiere comprar dólares para ahorrar o guardarse, lo tiene que pagar con el 30%, los paga 83%. Y, aparte, venís de una crisis no resuelta con la cesación de pagos de Vicentín, que afecta a un montón de productores, mientras el costo de flete te hace cada vez menos rentable la producción cuanto más lejos estás de los puertos. El campo se lo va a tomar con calma, pese a que, bueno, nos dijo el vicepresidente del CRAC que igual van esta tarde, hay que ver si le adelantan la medida o se le atenúan de alguna manera, pero me parece que esto de tirar la cuerda de un solo sector presagia un conflicto, que no sé si tendrá la gravedad de 2008 porque la gravedad de la situación del país es peor todavía. En aquel momento, después vino la crisis financiera global que fue un desastre y acá no sabemos si el coronavirus no agrega más problemas.